Bien, continuamos con más información, el juez de ejecución de la pena de Santiago Rubén Darío de la Cruz UZ, acogió de ser beneficiada con el programa de Medio Libre para trabajar y estudiar. Jenny Acevedo nos ofrece los detalles. El Medio Libre fue otorgado a Heredia por solo tres días. Jueves y viernes podrá laborar en la firma de contadores Colón y asociados como secretaria auxiliar y los sábados asistirá a la Universidad Abierta para Adultos para continuar sus estudios de idiomas y a las seis de la tarde deberá retornar al penal. El juez de la ejecución de la pena otorgó el Medio Libre al artista por espacio de un año. Otorgarle dos días de la semana laboral, es decir, los días jueves y viernes, para que labore en la empresa Colón y asociados y el sábado para que lo dedique a las labores educativas en la Universidad Abierta para Adultos UAPA, debiendo estar disponible para ingresar al centro de corrección el sábado a las seis de la tarde. Marta, tras escuchar la decisión, no pudo contener el llanto por la emoción sentida y a la salida del tribunal agradeció la decisión y el apoyo recibido. Voy a cumplir la cabalidad en el nombre de Dios. Muchas gracias por el apoyo. Feliz, contenta. De su lado, la madre de la cantante, Maritza Rivas, se mostró feliz y conforme con los días libres otorgados a su hija. Está bien con tres días. Tiene tiempo suficiente para estar con nosotros en la noche después del trabajo y compartir con su gente que la quiere. Los garantes de este proceso son la presidenta de la firma de contadores Colón y asociados, la señora Elena Colón, y el periodista Esteban Rosario, quien será compromisario del buen comportamiento en sus turnos fuera de la cárcel de Rafei. Desde Santiago, Jenia Cebedo, Noticias Telemicro. Bien, y precisamente sigue generando controversia esta decisión del juzgado de la pena de la ciudad de Santiago que concedió el medio libre a favor de la cantante Marta Heredia, condenada a siete años por tráfico de heroína. Y como gran parte de la población no le ha quedado muy claro esta decisión que pone en media libertad a la ex ganadora de Latin American Idol, tenemos con nosotros al doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Judicial y Transparencia. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas noches. Agradecer al país, a los amigos de la República Dominicana y por qué no del mundo que siguen este espacio. Doctor, queremos en primera instancia conocer de forma sencilla si se corresponde esta decisión del tribunal en el caso específico de Marta Heredia. Miren, lo primero que hay que destacar, el medio libre es una de las posibilidades alternativas al tema de la prisión en la República Dominicana. Esto viene imbuido de lo que es la ley, en este caso la ley 227, que establece el régimen penitenciario, una ley del año 1982 y que en su artículo 16 dice que en el esquema penitenciario, esta ley, la 224, en el esquema penitenciario, hay lo que es el tratamiento, lo que es la observación y lo que es el periodo de prueba. La parte de la prueba no había tenido vigencia, no se le había dado ningún desarrollo en la República Dominicana. Y ya recientemente con lo que ha sido esta ola de reforma del Código Procesal Penal, un código por demás garantistas, entonces se instituye y de hecho hace algunos meses escasamente que viene trabajándose lo que es el medio libre. Que consiste en que si una persona con una condena menor de cinco años tendría que haber cumplido un tercio de la pena y si es más de cinco años tendría que haber cumplido un cuarto de la pena. Bajo estas condicionantes se le da la garantía, se le da la posibilidad, se le da la posibilidad terna, como ha sido el caso en cuestión, el periodista Esteban Rosario como garante y también otro garante para lo que es el ámbito laboral, para que esta persona pueda tener esto que es un arma de doble filo. Porque todo esto está imbuido también por lo que ha sido el comportamiento, lo que ha sido en el sitio penitenciario, lo que ha sido la labor de ella, de las notas y tiene una serie de recomendaciones que pudo el juez ponderar. Pero ella eventualmente cuando cumpla la mitad de la pena, que pudiera ya cumplirla en algunos meses, me parece que para el mes de agosto, pudiera entonces optar por una libertad condicional en donde las condicionantes no será que tendría que regresar a cárcel, sino que tendría mayor libertad y que es a partir de la mitad de la pena. Bueno, precisamente vimos a la fiscalía, escuchamos a la fiscalía criticar esta decisión del juez, diciendo que bueno, que hubiese sido importante esperar, que por qué el apuro, si se pudo tomar esa decisión en agosto cuando ya se le pudiera dar la libertad condicional. Establezco que se trata de un arma de doble filo, que creo que es salomónica, que es prudente, que es positivo. Todo mismo que ya en Santiago había una especie de consenso alrededor de este tema y por eso vemos diversos actores involucrados para que esto se consiguiera. Lo lamentable es que no se ve esto con más personas, con más personas que están en condiciones parecidas a las de ellas. Ojalá que eso pueda ser una cobertura para que mucha gente también se vaya reivindicando. Digo que es un arma de doble filo porque si no pasa lo que es esta especie de prueba, esta especie de cuestionamiento no sería elegible eventualmente para una libertad condicional. O sea que va a depender que en esta parte previa pues tenga un manejo ejemplar en lo que son las condicionantes que ha fijado el juez. Ahora, su posición, doctor, tomando en cuenta que este caso es un caso emblemático. Estamos hablando de un caso de droga y estamos hablando de una chica que además fue modelo de sueños, fue modelo de disciplina y de esperanza para muchos de los jóvenes de República Dominicana. Siempre es importante el tema lesionador, en lo que es ese disuasivo social que se presenta a través de los, presentan las sociedades a través de los, en este caso, de los tribunales. No obstante, no obstante, el código, este código por demás garantista y por eso se ha satanizado, se ha diabolizado como que el mismo pues en alguna forma sirve de caldo, de cultivo para que la delincuencia pueda servir en ajo, pero ciertamente estas son herramientas que es bueno que se vayan poniendo en práctica. Y de hecho, lo que se nos ha informado y sería positivo investigar todo esto es que hay medios libres que se le han dado a personas incluso que están involucrados en homicidios o que han sido condenados por homicidios. Es un poder que tiene el juez de ejecución de la pena que a partir de una serie de presupuestos y de posibilidades lo hace. O sea que nosotros entendemos que no tendría inconveniente si es una persona que ha venido reportando un comportamiento modélico. Lo que pudiera ser, sí, ser criticable, porque vimos que en alguna forma era una especie de víctima, aún cuando estamos hablando de heroína, que es tráfico de drogas. Lo que pudiera ser criticable es que esto se enfoque como un privilegio y que esto no pueda ser extensivo a una gran población penitenciaria de los hijos de Machepa que no tienen a nadie y que deben también ser objeto de este beneficio. Bueno, esperemos entonces que esta opinión sea tomada en cuenta para futuros procesos que se puedan realizar y futuras medidas que se puedan aplicar. Doctor Tejano, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Noticias Telemicro. Nosotros hacemos una pausa. Ya venimos con más.